Música Mami, tú eres la persona más importante en mi vida y mereces que hoy elija las mejores palabras para describirlo. Me querías con todas tus fuerzas, incluso antes de conocerme y me querrás de forma incondicional siempre, no importa si el camino se tuerde. Gracias a ti soy esa hija que tanto admiras, porque tú me has enseñado a valorar el esfuerzo, a plantearme las preguntas esenciales y a vivir como solo tú sabes. Tú elegiste al caballero más noble del reino y lo dejaste tú para dármelo a mí. Me diste y me das seguridad, ganas de seguir y consejos, desde la experiencia y sinceridad. No importa si llego o no a lo más alto, mientras por el camino respire alegría, me alimente de buenas recetas y sea buena persona. Eso sí, con un poco más de cara, nena, que si no te tomaran el pelo. Te quiero, no solo como madre, sino como esa mujer liberada que eres, la que sigue viajando para comerse el mundo y disfruta de los placeres más pequeños al mismo tiempo. No sabes cómo echo de menos tus rebeldías ante las rutinas, tus ojos miel de tigre bengala, domesticable. El sexto sentido para seleccionar a la gente, ese gusto exquisito por lo mejor. Siempre te presentaré con amor, orgullo y respeto, como la madre atípica que haría cualquier cosa por su niña, como la persona que impulsa mis sueños, la que nunca me deja sola, la que más quiero y a la que escribo desde el alma, sin ritmas, ni dobles sentidos, ni intenciones, sin pensar en nada más que lo que siento.